En el recinto del Consejo Deliberante, por los alumnos del sexto año, esto A, B, C y D, estamos haciendo el cierre del proyecto Saladillo en dos Ruedas. Bueno, la verdad que es un proyecto que se inició en el aula, como todo lo que vamos haciendo y después lo sacamos a la comunidad. Los chicos comenzaron a trabajar sobre ecología con la profesora Viviana Coco, que es profesora en prácticas de lenguaje. Y bueno, desde el área empezaron a investigar y ellos mismos se daban cuenta que había un montón de cosas que perjudicaban a nuestra ciudad y, por ende, a nuestro ciudadano. Y bueno, así fue que fue surgiendo este proyecto y se les ocurrió presentarse al Premio Sarmiento con una ordenanza para poder hacer algo por este basural que hay de bicicletas que tenemos en nuestra ciudad. Y bueno, ahora van a ver la ordenanza. Yo no puedo adelantar. ¿Y dónde está el basural? ¿Y dónde está el basural en el corralón? Bueno, los chicos a ver ahí. Exactamente. Y trajeron fotos, investigaron. Es una cosa que se ha dado así porque son bicicletas que están en desuso, que por ahí son robadas, no se reclaman o no sé bien por qué están ahí, pero en realidad están todas oxidadas, es una montaña enorme y ellos se pusieron a pensar cómo podrían reciclarlas para poder tener un beneficio más para la comunidad y además, bueno, no contaminar ni perjudicar la salud que en realidad es... ¿Vos son los síndromes de día? Uno. Concejal Agustina Arte, matía de la edad de vista, le haga un informe sobre personales de la silla humillada. Será tratado sobre tarde. Dos. Concejal Celina González, le haga un informe en realizados nuevos elesterdistas de la esquina química, 3. Los alumnos de sexto grado de la EPI-01, los mismos cocinados al Miento, elevan notas a sus datos proyectos de ordenanza denominados a la de ellos de los pueblos. Serán tratados con el saludo. Antes de tratar los puntos en orden del día, por secretaría, se va a repetir una nota enviada por el Instituto Provincial de los Ángeles Alejandros de Madrid. La Casa. El 23 de octubre de 2012. 3. Alumnos de sexto año, EPI-01, Domingo Martínez Marriano. De igualdad en consideración, me dirijo a ustedes a los efectos de agradecimiento de la participación forzada para participar de la formada de escenarios por un día, que se realizará en el curso del Consejo de Regulantes de la Tierra. A pesar de que me interesa, no podré ocurrir porque tengo reuniones de trabajo en la Cámara del Deportado Provincial, en la ciudad de La Plata. No obstante ello, felicito a las autoridades escolares, a los docentes y a ustedes y a los alumnos por llevar adelante en esta formada muy antes de que te dola. En junio, a la ciudad de La Plata, lo conocen. Marilín Costa es la directora de la Fundación Ambiental en la Municipalidad de Sanadilla. Es ingeniera linda. Siempre ha trabajado con los relacionados medios de interés. Hace 10 años que ocupa las casas. Tiene colaboradores y personas de la casa. Uno de los mayores logros alcanzados fue incorporar la planta de la ciudad. A partir de ello, en algunos barrios, los residuos se fijan residuos, enorgánicos e inorgánicos. Otro de los puntos destacables es la colocación de cestos para botellas de plástico y vidas. A nivel mundial, no hay nada que diga que se pueda hacer con ellos. Por ejemplo, en China está prohibido girar. Y así evitar muchos accidentes debido al uso permanente del auto. Toma la palabra la consejante María Cristina Ullo. Buenas noches y muchas gracias, señora Presidenta. Estoy de acuerdo con mis compañeros en que se realicen mis incendios para reducir los accidentes. Además, todos usamos el transporte común, el auto. Algunos usamos motos y muy pocos bicicletas. Pero no se dan cuenta de que el auto y las motos contaminan nuestro ambiente. En cambio, los bicis son saludables y no contaminan. En Saladillo hay un marcelo de bicicletas. Y el proyecto de Saladillo en dos ruedas consiste en reciclar. Porque nos hemos dado cuenta que estos mismos vehículos que queremos restaurar tragan oxígeno, por ende, contaminan. También, si nuestro proyecto es aprobado, será un beneficio para la economía verde. Ya que en un futuro, debido a la contaminación, tendrán invertir dinero más. Si apostamos a la economía verde y reciclamos las bicicletas que se encuentran en el lugar, sería una forma de ahorrar los recursos no renovables y mejoraría nuestra oferta. Este bloque propone el alquiler de bicicletas. Este bloque propone el alquiler de bicicletas. Está en consideración la bocina y corregir a los brazos morales respecto a una campaña de consolidación para la contaminación. En este tiempo, la formación de la financiación es marcar su voto. Aprobado por Constitución de Mirá. Aprobado. Aprobado. En consideración la noción la moción de los constitucionales de Alemania respecto a la modificación de la ordenanza 2808. En este tiempo de la formativa, yo haré marcar su voto. Aprobado el segundo de mi vida. Aprobado el segundo de mi vida. Si no me conozco, no se me quedará en el final. La gente, hola, estábamos por publicidad en la presidencia de la familia y dice que hay en nuestra familia y en sus portuguesales antes y antes. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.